El arte en sus diferentes ramas eventualmente buscará en el minimalismo un estilo de expresión y manifestación para mostrar lo que su realizador desea causar en el espectador. Mucho menos habrá un actor taquillero que llegue a ser el que importe por sobre lo que se quiere contar. Es así como surge el cine contemplativo, el cual rompe las reglas establecidas para recrearlas desde cero. No me interesa hacer películas estilizadas sobre gente que no existe. Me interesa contar la historia real de gente real. Grandes actores, primero y ante todo. Y gente que realmente tuviera muchísimas tablas, que fuera muy muy profesional, que fuera arriesgada. Creo que la cámara fija ayudó, la propuesta de cámara fija en el sentido de que como solo puedes ver en cada secuencia un área fija, hasta el último cuarto de la película todavía estás descubriendo cosas que no has visto dentro de un espacio donde llevas una hora encerrado. La experiencia que va a pasar estos filmes son mis diarios, así que creo que toma tiempo. Cuando lo ves la primera vez, quizás es perplexante, pero después de un tiempo, creo que empiezas a ver ciertas personalidades. Es como saber a un persona, me interesa. Es como como conocerte una persona, me interesa. Es como tiempo. Mientras lo que la vida pasa, me interesa, me interesa, me interesa en un camino. Y repetitio, a veces, me interesa, me interesa. Es como una reciclación, un proceso de reclación que tenemos en nuestra vida. A veces, la situación que repitiendo todas estas cosas que intento reflejar en el trabajo. Vamos a olvidar como esta cosa de realidad y mentira y de ficción y documental y simplemente vamos a ver películas. El cine contemplativo puede llegar a ser difícil, dedicar a la teoría correcta y la teoría correcta. Cuando lo leo, la gente dice que es la poesía. La poesía es la introducción de la música en la lengua. Y la poesía en la imagen es lo mismo. Es el trabajo con el ritmo. Es el trabajo con todos los elementos del cine en una manera específica que da un poeta un sentido poético o un olor poético para el filme. El cine contemplativo puede llegar a ser difícil de digerir para un espectador común y corriente. Y es que podría parecer que no exigiría el total de nuestra concentración y un poco más. Pero sería un error considerarlo de tal forma, pues una vez más su nombre lo indica. Es únicamente contemplar lo que se nos está mostrando en la pantalla. La música en la música en la música en la música en la música. Desde que me conocí que estaba en la música en la música, no dormí. Una, dos, tres y cuatro. All night long I knew I was going to hell. I wasn't going to be a preacher. I always felt like we were the Christians and everybody else were sinners. I don't want to say that my kids are going to hell, nothing like that. But as far as what I envisioned, it's a little different. I started to live a little more. It wasn't good living. But it got me where I am now, you know. Now I'm living a lot better. Only because I went out and I tried it. I'm going to die, but it ain't going to be tonight, you know. Everyone sing great god, and give the voices. Everyone sing you the best, and hello. He's god for here. ¡Gracias! ¡Gracias!